Música 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 ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mike Kreck y estamos de vuelta en Roblox después de muchísimo tiempo con Flex y... ¡Y Spiderman! Tecnicamente, tecnicamente Raptor si tu fueras un superhéroe serías Ratman osea Superhéroe de las ratas ¿Pero por qué con las ratas? ¿Pero por qué con las ratas? ¿Pero por qué con las ratas que no? Que yo soy un dinosaurio Así que ponte Batman que aunque vuele se parece más a ti Como Spiderman Como Spiderman Mira por no estarlo jugando ahorita estoy llorando Mírame, mírame, mírame Ay pobrecito se te ha corrido el maquillaje Ey yo también quiero ser un superhéroe A ver yo voy a ser Soy la Wonder Woman La Wonder Woman, la Wonder Woman Vale Soy la que está más fuerte de todos WTF ¿Por qué tiene más músculos que yo? Porque soy Wonder Mike Kreck Bueno chicos pues este es el tobogán Y vamos a hacer que hace una carrera Entonces hay que elegir cada uno pues una caja Entonces yo por ejemplo A ver cuáles hay ¡Oh! ¡Liamatito! 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 ¡Muy en esta! ¡Esta es mía! ¡Esta no! ¡No! ¡Es mía! ¡Llens! ¡Tú vete a la de Batman! ¿Y la caja? ¿Desapareció? ¡Wii! Yo quiero esta, la del diamatito, la del diamatito Ahí la llevo ahí la llevo ¡Uuuh! Bueno ¡Eh! ¿Por qué vas delante? ¡Uuuh! ¡Para que soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Uuuh! Bueno por cierto ¿De qué va el vídeo? Que al final no lo hemos dicho Pero es un tobogán gigante que es casi infinito Y tenemos que acabarlo los primeritos de todos Voy súper rápido Voy a 400 kilómetros por hora ¡Uuuh! ¡Adiós Raptor! ¡Adiós! ¡Apenas estoy cayendo! ¡Uuuh! ¡Ahora sí empezó! ¡Uuuh! ¡Me ha comido un bicho! ¡Estoy en su estómago! ¿Pero cómo? ¿Cómo he muerto? Pues porque te has caído Raptor Porque claro, lo difícil de este tobogán es que no es bajar sin más Sino que hay obstáculos, hay saltos Y a veces si tienes mala suerte Pues te puedes morir en cualquier momento ¡Pero si ya ganaste! ¡Si no entramos ninguno! ¡No! ¡No! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Si el tobogán dura y dura y dura y todavía me puedo caer ¡Esperame perro! ¡No! ¡No te pienso esperar! ¡Que te has creído! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me caigo! ¿Te imaginas que me lo paso a la primera? Es que la caja de diamantito es la mejor de todas ¿En serio? ¿Eso te hizo entrar? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que la caja de diamantito ha pasado! ¡Aaah! ¡Acabo de entrar! ¡Acabo de entrar! ¡Me he volcado! ¡He volcado! ¡Vale! ¡Ahora! 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 ¿Hay que manejar o algo? No Flex, solo tienes que dejarte caer y tener suerte para ir bien No estoy en caja No estoy en caja ¡Pues reaparece y te pillas una caja! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que hay que meter puntos! ¡No! 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 ¡Me muero! ¡O no! ¡O no! ¡Espera! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se puede seguir por aquí! ¡He perdido picado! ¡Sigo en la boca! ¡Sigo en la boca! ¡No puedo entrar! ¡Pues Flex! ¡Yo qué sé qué decirte! ¡Sigue intentándolo! ¡Si es suerte! ¡A ver! ¡Me pido la del diamantito! ¡La del diamantito! ¡No! ¡La del diamantito en mi caja! ¡Que no sé cómo respamear! ¡Oye! ¡Que veo que me lo voy a pasar a la primera! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ya no lo veo! ¡Porque estoy al revés! ¡Me lo voy a pasar a la primera! ¡Si todo sigue así! ¡Que todos somos súper macos! ¡Voy súper rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que ahora está! ¡No! 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 ¡Hola Flex! ¿Seguís aquí al principio en serio? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Para que esto sea justo! ¡Tenos que ir a la vez! ¡Tenos que ir a la vez! ¡A ver! Poner tres cajas. Cada una es mi. ¡Yo la del diamantito! ¡No! ¡No! ¿Qué habéis hecho? ¡La del diamantito! ¡Estoy! ¡Corre pero Ratzman! ¡Ratzman! ¡Ay! ¡Se quedó! ¡Se quedó atrás! ¡Es que es tonto! Siento que está la mía, Max! ¡Te adelanto! ¡Te adelanto! ¡Te estás frenando, Flex! ¡Quítate adelante! ¡Quítate! ¡No vas a llegar ninguno! ¡Es mi momento! ¡No! ¡Me has frenado! ¡No! ¡Flex! ¡Flex! ¡No te vayas aún! ¡No te vayas aún! ¡Flex! ¡Flex! ¡Me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡No! A ver. Vamos a irnos a la vez. Para que sea justo. Porque el que pierda pues ya se nos ocurrirá algo. Que más yo le ocupe o algo así. ¡Se come una popó! ¿En serio te comes? ¿Se come una popó el que pierdas? Si si! ¡No! ¡No! ¡Algo de verdad! ¡Algo de verdad! ¡Que ac н e p e r da! ¡IO VOY DEGALIADO! ¡EXE! ¡No se! ¡Que prepara! ¡¡Que me confía! ¡Que no! Es muy asqueroso que puedes perder tú. ¡NO! 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 ¡EH! Pues el que gane, el que gane se come una popó Me cago en ti, Mac, eh, me cago en ti Y yo me cago en ti, voy a ir en el de Batman, que el de Batman vuela No, no, vete a tu... Hola, Flex Voy de primero Lex, adiós Adiós, Flex Que ven tus ojos de reptil inútil Que ven mis ojos, veo unas canastas raras A ver... A ver... No, tío, ya no entro nunca por la boca Voy a cambiar, esta vez voy a ir a la coli No, que esa es la mía No, pobre mía Mía, 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 mía Que no, que no, es mía Vamos, vamos, uh, uh, en paralelo con Raptor Hola, Mike Hola, muy buenas Oye, ¿por qué el tuyo corre más? Porque soy Raptor Geta 770 Acelera, arcoiris asqueroso Debería ir a velocidad, uh Oh, adiós, Raptor Geta Nooooo Vale, yo, a mí me ha comido, a mí me ha comido Se viene, eh, se viene, chicos Se viene, se viene, se viene, muy boca abajo No, muy boca abajo, pero por favor Canasta Siiii Me he metido canasta Vosotros vais a comeros la popó Area 51, me han atucido los aliens Eh, eh, por fin, por fin He entré por la boca Pfff, por la boca, yo pensé que ibas a decir por la canasta Pero si es el principio Ostras, que saltos Por favor cae en zona Hola, un pinball, estoy en el pinball En el paintball, tontos En el paintball, en el paintball Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, voy a perder el pinball Acabo de entrar por la boca por primera vez Yo estoy en un paintball, me acabo de colar Por el paintball, y creo que ya debe de quedar poco, eh Hola Estoy de las galaxias Voy a ganar, voy a ganar Si gano, que quiere que decís que pasaba, si ganaba Si ganaba, era tú habéis dicho quien ganaba Comía popó, no? No, 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 no Casi, dice que casi, dice que casi estoy Por favor, no, no Por favor, por favor, oh, casi rebota afuera Casi rebota afuera, por favor Te vas a comer popó, te vas a comer popó No, 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 o sea, si, si, quiero, quiero comérmela Popó, yo quiero ganar a toda costa Eh, dice, gran salto Peligroso, el gran salto Que es el gran salto Se viene, eh, se viene el gran salto Nooooo No puede ser Nooo Bueno, contarme cosas Contarme cosas mientras Estoy helado ¿Qué tal os ha ido el día? ¿Qué opináis de la política De Maduro? Yo creo que no podría ser posible Que los reptiles se hayan extinguido, Mike No, no estás a favor de la extinción No estoy a favor Yo estoy a favor Mira que me considero animalista Por eso que soy un perro Pero estoy a favor de la extinción de los dinosaurios ¿Por qué? Porque creo que favorece el progreso Nooo Sí, porque vosotros seréis de sangre fría Y a mí me gusta ser un perrito caliente ¿Sabes? Acabo de entrar por el... Acabo de entrar ¿Has encestado? ¿Has encestado? Yo estoy en la ciudad, eh Yo estoy en la ciudad Área 51 No, 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 no Sí que he entrado, sí que he entrado ¿Sabéis por qué? ¿Por qué antes no he ganado? ¿Por qué eres feo? ¡Woo! Porque no he llevado a la caja de diamantito Venga que voy a encestar, voy a encestar Voy a encestar Con la caja de rainbow Lo peligroso es el gran salto El gran salto Que dice, peligro, gran salto Área 51 también, eh Estoy, estoy en las galaxias Estoy en las galaxias ¡Woo! Vale, o sea, has entrado al paintball Tú, que me salto el paintball Que he metido tremendo salto he metido, eh ¡Woo! No, tú dices algo, Mike Almost here Vale, sé dónde estás Sé dónde está Reptil Yo pasé por ahí una vez Estoy en una zona que dice Danger, Big Jun No, estás en el gran salto ¡Ese es el último salto! ¡Es muy buenas! ¿Estás en el calamar? Sí, en el calamar ¡No! ¡Que va a ganar Raptor! ¡Que va a ganar Raptor! ¡Voy a ganar! ¡Victoria! ¡Rectiliana! ¡Yo estoy en el most! ¡Uy! ¿Dónde estoy? No sé, no sé No sé, tú sabrás Es el último salto cuando estás ahí ¡Lo he hecho! ¿Lo has hecho? ¿Y por qué no sales en Winners? No sales en Winners ¡Uh! ¡Estoy en peligro ganar salto! ¡Estoy en peligro ganar salto! ¡Uh! Venga, por favor, calamarlo ¡Esta sí! ¡Esta va a ser la mía! ¡Ah! ¡Se viene lo épico, eh! ¡Este he dado la vuelta! ¡Uh! ¡Venga, lo tengo! ¡Noooo! ¡Justo al final ya lo tenía! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Dos mil años más tarde Eso es trampa Es mucha trampa ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gran salto! ¡Gran salto! ¡Gran salto! ¡Por favor, Mike! ¡Por favor, Mike! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo bien! ¡No, no, no! ¡No te salgas, Mike! ¡Noooo! ¡Vamoooos! ¡El paintball malo! ¡Casi caigo en el paintball malo! ¡Por favor! 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 ¡Noooooo! ¡Hazlo bien salto! Es que el problema es que lo más difícil está justo al final Entonces, si estuviese al principio, pues bueno, luego todo lo demás sería solo Pero como está al final hay que hacerse todo otra vez ¡Painball! ¡El paintball! ¡El paintball! ¡El paintball! ¡El paintball que odio! ¡El paintball que odio! ¡El paintball que odio! ¡El paintball es lo más fácil! ¡Yo nunca he muerto en paintball, eh! ¡Yo! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Por eso no me gusta el paintball! ¡Vale! ¡Logré sobrevivir! En el paintball creo que tienes que tener mucha suerte para caerte por el lado que mata ¡A ver! ¡Ahora! ¡Ahora que lo he dicho! ¡Me caeré yo por el lado que mata! ¡Lo verás, eh! ¡Ya verás! ¡Estoy en las galaxias! ¡Estoy en las galaxias! ¡Galaxias! ¡Vale muy bien! ¡Cuidado Mike! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yo lo tengo! ¡Patito! ¡Me salvé! ¡Painball! ¡Painball! ¿Estás en el paintball Flex? ¡Yo justo lo acabé de pasar! ¿Tú dónde estás Raptor? Mike Big June ¿Big June? ¡Ostras! ¡Pero si estamos justo al ladito! Flex está justo detrás de mí y tú estás justo delante! ¡Estamos al ladito uno del otro, eh! ¡Yo estoy a punto de llegar al bicham! ¡Uy! ¡Yo estoy yo en el gasalto! ¿En el gasalto? ¡Estoy en el gasalto! ¡Yo voy a llegar ya al gasalto! ¡Yo voy a llegar ya al gasalto! ¡Es lo siguiente que me toca! ¡Cuidado! ¡Cuidado Mike! ¡No te tengas aquí! ¡Llegas! 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 ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Me salí! ¡Me caguetooo! ¡Pobrecito! ¡Yo estoy a gran salto! ¡Voy a hacer lo que tú no has hecho Raptor! ¿Confías en mí? ¡Yo sí he hecho! ¡Yo sí he enterado en el gasalto! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Ahora voy a ganar! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te salgas Mike! ¡No te salgas! ¡Sí! 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 ¡Voy perfecto! ¡Voy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Podría ir mejor porque estoy de lado! ¡Pero! ¡Vamoooos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que es como la tercera puerta! ¡Por favor! ¡Sí! 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 ¡Me estás caigo! ¡Caigo dentro! ¡Caigo dentro! ¡Caigo dentro! ¡Caigo dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y estoy de pie! ¡Estoy de pie! ¡Me lo voy a pasar! 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau